Omar Soto es el presidente de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander. Bienvenido a Cúcuta Deportes y a DSL Deportes y Noticias. Omar, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por la invitación a su programa, ADSL. Bueno, hablemos de este nuevo proyecto en su vida personal y este reto. Es bien interesante lo que estamos iniciando acá porque es en el marco pedagógico que queremos crear la proyección de la Liga, aparte de la inclusión. Inclusión porque están las tres modalidades. Tenemos ciclismo de ruta, tenemos ciclismo de mountain bike, tenemos ciclismo de BMX. El marco pedagógico porque debemos hacer convenios interinstitucionales con diferentes entidades como son la Unipamplona, la Universidad Francisco Paula Santander, el SENA, para mejorar la capacitación de los componentes de las comisiones y también mejorar y aprovechar el proceso médico y deportivo de las diferentes especialidades. Tenemos también el punto del escenario que en eso estamos bastante, bastante desatrasados. La parte de arquitectura deportiva, tenemos un problema con el funcionamiento de un velódromo que lo necesitamos urgente y de la pista profesional pública de BMX. ¿Quién más lo acompaña en la Junta Directiva? La Junta Directiva 2021-2025 es interdisciplinaria. Tenemos en los cargos que me acompañan al vicepresidente Jorge León que es antiguo Federación Colombiana de Ciclismo y antiguo comisario de ruta que es la interfase que tenemos con la modalidad de la comisión de ruta. Tenemos al tesorero que es el señor Carlos González, administrador de empresas, técnico agropecuario y actual profesor del SENA también, en este es el ámbito pedagógico. Tenemos a la secretaria Yuri Rodríguez, que es administradora de empresas, maneja programas sistemáticos y desarrolla como tal automatización. Eso nos sirve muchísimo en la liga. Y tenemos a nuestra vocal Diana Pixa, profesional en diseño, trabaja en la parte de medios y es muy buena en la parte de conciliación. ¿Cuántas comisiones, Omar, están aquí en la liga? Inicialmente tenemos seis comisiones. Tenemos la comisión de ruta, comisión de montanba y comisión de BMX. Tenemos la comisión disciplinaria, tenemos la comisión de juzgamiento y tenemos la comisión técnica. Vamos a abrir dos comisiones también, que es la de ciclismo recreativo y la que vamos a trabajar en conjunto con la meta de la bicicleta, que es generar la cultura de la bicicleta urbana. No fue fácil llegar a este cargo, ¿no? Fue bastante complicado y bien curioso la forma en que surgieron retos para entrar, pero afortunadamente logramos empezar este proceso. ¿Cuál es su sueño y su meta como presidente de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander? Dotar al Departamento de Infraestructura Deportiva. ¿El mensaje a todos los entrenadores, a los presidentes, a las personas que están cerca de la Liga y, por supuesto, a la gente del deporte, a los ciclistas? Primero, tenemos que entrar en el marco pedagógico y en el nuevo marco de la nueva ley del deporte, en el cual tenemos que ensamblarnos y prepararnos para lograr deportistas y meter la meta de alto rendimiento. Omar, muchas gracias, muy amable, éxitos y un fuerte abrazo y cuente con nosotros en Cúcuta Deportes y en DSL Deportes. Muchas gracias.